No está esperando en nadie, pásame la botella, voy a beber, no bella. Después de una larga noche daría lo que fuera por tener una cama delante, ¿verdad? Pues dicho y hecho, con este nuevo método de curtazón le llevamos su cama donde quiera que usted termine su fiesta. ¡Ay, yo con mis abenitas y todo! Si otra vez se ha hecho de día y la euforia del alcohol le ha dado paso a la típica rezaga, no se preocupe, curtazón la acompaña en esos momentos de desahogo. Nuestros representantes están calificados para acompañarle durante la nota amorosa y la nota agresiva. Cuando llegas a una fiesta, ¿qué tú haces cuando te quieres dar unos traguitos de más y quieres seguir la parrón? Sigo tomando y que mi mujer no tome. ¿Te gustaría que tu esposa tomara la par tuya? Claro que sí. Su solución es curtazón. Llame ahora mismo al 1-800-CURTASÓN. Bueno, yo tengo una cuenta de crédito de curtazón y me ha ayudado cantidad. Realmente ayuda a millones de borrachos. Bueno, a millones de borrachos no sé, pero a mí sí. La innovación del fin de semana tiene su nombre. Se llama Carril Curda. Un carril exclusivo para la gente que vuelve de fiesta borracho. Anímese, miles de borrachos confían en curtazón. Así es. Si lo que busca es ahorrar dinerito al fin de semana, el curtazón le ofrece la posibilidad de ver dobles sin necesidad de gastar en alcohol. Nunca es borracharse después tan baraco. Marque ahora mismo a 1-800-CURTASÓN. Este nuevo método innovador que le ha cambiado la vida a millones de borrachos. Y usted, usted puede ser el próximo. Cállate, 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 cállate. Quiero mirar tu.